Cuidar tu higiene bucal va más allá de los simples hábitos de cepillado y uso del hilo dental. Cambiar tu dieta puede contribuir en gran medida a proteger tu salud bucal. Sin embargo, cuando consideramos cambiar nuestra dieta a menudo pensamos solo en los alimentos. Después de todo, lo que bebemos no está en la boca mucho tiempo. Desafortunadamente, lo que bebes sí influye en la salud de tus dientes, produciendo un gran impacto en tu salud bucal. Conocer las peores bebidas para tus dientes puede ayudarte a dejarlas o a cuidar tus dientes después de tomarlas. Por eso hoy quiero hablaros de las peores bebidas para los dientes pero quédate hasta el final porque también te diré cuál es la peor bebida de todas para los dientes. Y si me regalas un like y comentas… ¡Se repara el esmalte de mis dientes! Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En el canal subo vídeo nuevo todos los martes y los viernes. Estate atento, por una salud mejor. Las peores bebidas para los dientes serán aquellas que erosionan o disuelven el esmalte dental, que es una sustancia muy dura y que es la capa externa que recubre los dientes. La pregunta es, ¿Qué es lo que tiene la capacidad de disolver el esmalte y producir caries? Pues serán los ácidos, junto con el azúcar, los que pueden erosionar el esmalte. Veamos primero cuáles son las bebidas que podemos consumir habitualmente y que son ácidas. Cuando hablamos de acidez nos referimos al pH. El pH puede ir de 14 que sería extremadamente alcalino o básico a 0 que sería extremadamente ácido. El valor de pH 7 se considera neutro y sería el pH por ejemplo del agua destilada. Valores de pH de 1 sería por ejemplo el ácido de la batería de un coche. Vaya muy ácido. Y el ácido clorhídrico del estómago tiene un pH de aproximadamente entre 1 y 3. Como veis también bastante ácido. El agua mineral suele tener un pH ligeramente alcalino entre 7 y 8 y eso es a causa de las sales minerales sobre todo bicarbonato que lleva disueltas. En cuanto al zumo de limón puede tener un pH entre 2 y 3 por lo como veis es muy muy ácido pero normalmente cuando tomas agua de limón lo que haces es poner una pequeña cantidad de zumo de limón en agua por lo que el pH va a subir y se va a situar entre 5 y 6. En cuanto al vinagre también tiene un pH muy ácido entre 2 y 3 causado por el ácido acético pero tampoco si lo consumes lo vas a tomar directamente sino que vas a diluirlo con agua y el pH llegará aproximadamente a 5. Después están las aguas carbonatadas que son esas aguas con gas que llevan ácido carbónico que hace que el pH de ese agua pueda fluctuar entre 5 y 6 por lo que como veis es ligeramente ácida. El café también es ácido y tiene un pH aproximadamente de 5 que es más o menos igual que el agua carbonatada. Los refrescos como puede ser la cola que está aproximadamente en un pH de 2,3 que como ves es muy muy ácido y está muy por debajo del nivel crítico de 5,5 que sería en el que se inicia la desmineralización del esmalte dental y por consiguiente es cuando comienza la erosión dental. Otro factor que también influye es la exposición a estos ácidos. No es lo mismo tomar agua de limón una vez por las mañanas y después enjuagarse la boca que estar todo el día tomando refrescos de cola. Otra variable es la saliva que tiene un rango normal de pH de entre 6,2 y 7,6 siendo 6,7 el pH promedio. En la boca el pH se mantiene casi siempre cerca de la neutralidad por la saliva. La saliva contribuye al mantenimiento del pH por dos mecanismos. Primero, el propio flujo de la saliva elimina los carbohidratos que podrían ser metabolizados por las bacterias y elimina además los ácidos producidos por esas mismas bacterias y este es otro de los factores que influyen en el pH de la boca que son las bacterias que allí viven ya que esas bacterias de la boca fermentan los azúcares de los alimentos o bebidas y cambian de ese modo el pH de tu boca pudiendo mantenerlo muy ácido por lo que las bacterias están en la raíz del problema de la disolución o erosión del esmalte dental. Como veis al final los hidratos de carbono y me estoy refiriendo al azúcar es realmente otra de las cosas que hace que tu boca tenga un ambiente muy ácido, no directamente por culpa del azúcar pero si indirectamente a causa de las bacterias que producen esos metabolitos ácidos. Y ahora, aunque muchos ya lo habréis adivinado, es cuando voy a desvelaros la peor bebida que podéis consumir para los dientes ya que los erosionará fuertemente. Evidentemente ha de ser algo que contenga mucho ácido y que además contenga bastante azúcar y con esas características está algo que parece muy sano pero que para nuestros dientes realmente no lo es y que son los zumos ya que son básicamente azúcar con ácido que atacará el esmalte de los dientes. Los zumos son algo habitual que se les da a los niños pequeños que son un grupo especialmente susceptible al desgaste de los dientes y a la aparición de caries dental. Las bebidas que además podemos incluir dentro de las peores también son las bebidas deportivas que son básicamente azúcar ácida, las bebidas energéticas y de entre todas las bebidas que podemos tomar estarían los refrescos que además de la gran cantidad de azúcar que llevan también tienen ácido fosfórico que disuelve el esmalte dental. Pese a todo si sientes la necesidad de tomar refrescos aléjate de los refrescos con color oscuro ya que deterioran el aspecto de los dientes decolorándolos además de dañar el esmalte como hacen todos los refrescos. Si te preguntas ¿Cuál es el peor refresco para tus dientes? La respuesta es todos. La mejor manera de proteger tus dientes en general es no tomar bebidas azucaradas y ácidas. Puedes utilizar una pajita para limitar el contacto de la bebida con tus dientes y por supuesto enjuagarse con agua después de tomar cualquier otra bebida ácida y azucarada. Con todo lo que hemos comentado en el vídeo sobre lo que no debes hacer deberías estar ya preparado para tomar tus propias decisiones sobre qué no debes beber para poder sonreír. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías los efectos de los zumos y refrescos sobre los dientes? ¿Tomas muchos zumos de frutas? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase yo cuido mis dientes eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre por qué deberías tomar vitamina D cada día que si no lo has visto haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva para verlo en un momentito. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Susana Elda Donaire que nos comenta los suplementos que ella utiliza como el magnesio, el omega 3 y la vitamina D que para decirte la verdad también son mis suplementos preferidos. Gracias por comentar, saludos. Y Begoña López que fue diagnosticada de esclerodermia sistémica y que ya le recomendaron tomar vitamina D pero no le hablaron de los omega 3. Los omega 3 están en el pescado azul y el aceite de hígado de bacalao. Te lo digo por si no quieres tomar suplementos puedes aumentar la ingesta de estos alimentos. Un fuerte abrazo y gracias por contarnos tu caso. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Vamos con ese dedito hacia arriba a los comentarios propios. Que al menos tu comentario tenga un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña. No más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal sin coste alguno. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la forma de eliminar la cándida para siempre. Muchos datos hoy de PH. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!